Una nueva realidad originada por Al-Quds proyecta su sombra sobre toda una región y atrae la atención del mundo con sus estados y organizaciones que se han mantenido en silencio en relación a la violación del derecho de los palestinos, salvo en raras ocasiones y esto incluso apenas había sido audible. No hay alternativa a la unidad de todos los componentes del pueblo en su tierra usurpada. Esta es una convicción que se arraiga día tras día y es confirmada por la adopción de diversos métodos de resistencia popular y armada. Desde la firme postura de la resistencia, hasta las manifestaciones y enfrentamientos, llegando al uso de armamento y misiles, hasta la declaración de una huelga general total a lo largo y ancho de la Palestina histórica. El Osaquí combinando todo tipo de lucha en una escalada contra los ocupantes, cuyo mensaje es que dejen de aterrorizarles y que no se les pueda silenciar. Se fusionan todos los levantamientos anteriores y todas las experiencias acumuladas de la resistencia, con una firmeza que impide que sea derrotada por el ejército ocupante. Y no debilita su determinación la defraudación de derrotistas o de cómplices. Solo el pueblo, ubicado en la misma trinchera del eje de la resistencia, levanta la bandera de la victoria de Palestina. Más bien va más allá de los regímenes, los que han normalizado y los que no lo han hecho, aferrándose a la doctrina de la liberación del río al mar. Y esta consigna encuentra su eco incluso en las capitales occidentales. No ha conocido la causa, sobre todo en sus últimos años, toda esa solidaridad en las marchas que recorren las calles, acompañada de un rechazo hacia los israelíes, incluso por parte de los occidentales. Mientras que la ocupación atenta contra civiles y deliberadamente los asesina para presionar a la resistencia y amenaza con lanzar una operación terrestre en la franja, existen manos que no han permanecido inactivas y advierten que se encuentran preparadas y listas para cumplir la orden si así se decide. Es el eje de la resistencia, que se ha forzado durante años y décadas, incluso antes de que se formara, preparándose para un propósito que muchos habían abandonado, aceptando migajas y conformándose con una diáspora sin retorno. Militarmente, el eje posee muchas de las condiciones y lo que oculta puede ser mayor. Aunque se haya quedado solo en la escena, afrontando todos los retos, a nivel regional e internacional, no cierra la puerta y se esfuerza por unir esfuerzos con los demás cuando llegue la hora de la liberación.